En este bosque seco que está en el extremo sur del Ecuador existe una de las concentraciones de bosque de palo santo más importantes del país. El proyecto comienza en el año 2007 con una investigación de unos estudiantes de la Universidad Técnica. Ecuador es uno de los países biológicamente más ricos del planeta. En esta biodiversidad natural se encuentran los conocidos bosques secos y en su composición florística está presente una especie denominada comúnmente como palo santo que significa madera sagrada y es el nombre para la bursera graveolens que alcanza una altura de 4 a 11 metros aproximadamente. Mediano, con copa de hojas pequeñas, gran cantidad de ramas y frutos en forma de cápsula color verde oscuro. Crece en las zonas planas, hondonadas y montañas bajas y medias en las costas de Ecuador y Perú. Alrededor de esta especie nace en el 2006 el proyecto palo santo producto de una investigación realizada por la Universidad Técnica Particular de Loja que desarrolló un proceso que permite obtener el aceite esencial del fruto del árbol del palo santo logrando con ello sustituir el aceite esencial extraído del tronco reduciendo con ello la tala del bosque endémico de esta especie. Y el palo santo es una especie cuyo aceite esencial es muy apreciado en la industria sobre todo cosmética, farmacéutica, en la línea de aromas también es muy apreciado por lo tanto se convierte en un potencial interesante. Sin embargo, para poder extraer aceite esencial de forma tradicional hay que cortar el árbol con lo cual obviamente se convierte en un peligro para la sostenibilidad del bosque. La Universidad Técnica Particular de Loja en el año 2006 desarrolló una investigación con sus profesores y estudiantes de la escuela de química que trabajaron en el entonces laboratorio de aceites esenciales y vieron la posibilidad de extraer aceite esencial de palo santo de una forma más amigable con el medio ambiente. Luego de una investigación de aproximadamente un año lograron determinar que es posible extraer aceite esencial del fruto del árbol y ya no del tronco con lo cual se convertía en una forma sostenible y amigable de extraer el aceite esencial. La comunidad del barrio Malvas en Zapotillo tuvo una activa participación desde el inicio del proyecto. Su labor era la cosecha del fruto y actividades de conservación. Hoy en día la Asociación Comunitaria Bolívar Tello Cano que se creó a partir de la asociatividad de los comuneros de este barrio son los dueños del proyecto empresarial. Ellos producen, exportan, desarrollan productos de valor agregado a partir del aceite e invierten con los excedentes en proyectos sociales y de conservación. La casa para la extracción, para extraer el fruto acá en la localidad. Entonces el extraerse acá en la comunidad yo creo que nos abarataría los gastos y muchas cosas más. Acá tenemos también un equipo de gente que ha sido, estuvieron la vez pasada en Loja, también en la extracción, aprendiendo ellos, haciendo ver cómo se hace. Entonces creo que esa gente ganó experiencia y ganó muchas cosas. Entonces que lo pueden hacer acá en la comunidad, lo pueden hacer. Lo que falta es eso, el centro de acopio, el lío para la extracción de frutos. Y nada más, y meterle fuerza nomás a los compañeros y que seguir adelante. Seguir adelante porque esto es bueno, esto ayuda a las comunidades, une a los barrios, une a las comunidades. El proyecto se ha convertido en un ejemplo local destacado de innovación exitosa que puede cambiar el mundo para mejor. Así lo reconoció el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en septiembre del año pasado, con la entrega del Premio Ecuatorial 2014. El evento se efectuó en el Lincoln Center en Nueva York, con la asistencia de más de 2.400 personas. Entre ellos, miembros de gobiernos de los países participantes y representando al Proyecto Palo Santo, asistió Violeta Condolo, delegada de la Asociación Comunitaria Bolívar Tello Cano, y tres representantes de las instituciones que colaboran en el proyecto. Emocionante ir y representar al bosque y a la comunidad, a la organización. Bueno, yo me sentí muy contenta, muy, como le digo, motivada, porque a través de este viaje pude también aprender mucho de los demás compañeros que ellos también trabajaban en muchos proyectos. Entonces eso me animó mucho y también en el trato, como nos trataron, como que estábamos acá mismo en el Ecuador. La asociación ha trabajado con docentes, investigadores y estudiantes de la Universidad Técnica Particular de Loja, pioneros en la técnica de extracción de los aceites esenciales de las semillas del árbol de Palo Santo. Este producto tiene un alto valor comercial. Actualmente se utiliza en perfumes y aromas alimentarios y está siendo cosechado y comercializado por una empresa de propiedad de la comunidad. Estas actividades desarrolladas por la asociación han creado puestos de trabajo y han permitido mejorar las condiciones de vida locales, reduciendo la presión sobre los bosques circundantes. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.